Oh, 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 mi corazón no te puedo seguir Y te busco perdido y la misma ocasión me lo vuelve a impedir Bajo otra triste mañana nublada que no te el camino Esquivando el destino, solo espero que no salga el sol Para poderte ver y correr junto a vos Y llegar a ese mundo lleno de sueños e ilusiones Donde viviremos pocos Cayo otra gota dentro de mí y te veo salir Siéntate en cuanto a la luz que viene que vayas a tomar la decisión Y otra vez corazón, no te puedo seguir Y otra vez corazón, corazón, corazón no te puedo seguir Brilla la noche en la pista con mi corazón Bailas un sueño esperando que no salga el sol Brilla la noche en la pista con mi corazón ¿Cómo queda el papel que se hasta con el tiempo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fue aquel otoño dorado que cristalizó la ocasión Con el viento de contra en la cancha se gana valor Fue a correr con vos A vivir o morir A evitar que se extinga la llama Que me muestre el camino para seguir Y evitar que se extinga la llama No Y evitar que se extinga Que se extinga, se extinga, se extinga Y evitar que se extinga la llama Oh, como queda el papel que se hasta con el viento de contra en la cancha Y evitar que se extinga, se extinga la llama Ha pasado mucho tiempo y ya no puedo seguir escribiendo Cada día más cuesta recordar todo lo que esa cama nos dio Tuve que inventar historias para poder seguirte queriendo Oh, ya ni el lápiz ni el papel me cree Solo por las noches converso con vos Oh, me acuerdo de vos Oh, me acuerdo de vos Ha pasado mucho tiempo y ya no puedo seguir escribiendo Cada día más cuento recordar, pero que saco manos de ojos Ya camino solo, solo y vuelta a casa, vuelvo, vuelvo en esa esquina triste esperando Solo tan borracho, solo y vuelta a casa, siento ese calor de tus manos, me quedo con vos Conversar con vos, me acuerdo de vos, tan solo los dos Conversar con vos, tan solo los dos He despertado de una luna más y veo pasar mi vida sin un rumbo sin ilusión para el corazón He despertado merecérmelo, me hizo sentir peor, voy afilado hacia algún lugar Hago milagros para ser feliz, para sentirme así Veo que alrededor no hay salvación para esta perdición Es mi contenido de algunos más, que pronto entenderán Que este lugar ya no se aguanta más Y si fui feliz alguna vez Voy entre sueños y falsa realidad Al despertar, al despertar, al despertar de una luna más Y no doy cuenta de que algo cambió, no sé lo que pasó Sigo esperando una salvación Una salvación Pisando en falso He vuelto a caer Hoy he vuelto a perder Justificando mis acciones Para sentirme bien Es mi contenido de algunos más, que nunca entenderán Voy afilado hacia algún lugar Y si fui feliz alguna vez Y si fui feliz alguna vez Voy entre sueños y falsa realidad Al despertar, al despertar, al despertar de una luna más Y no doy cuenta de que algo cambió No sé lo que pasó Sigo esperando una salvación Una salvación Ando buscando una salvación Una salvación Sigo buscando una salvación Una salvación Una salvación Ya no quiero saber cuánta soga me queda de vida Cuánto tiempo más tengo para seguir tomando pastillas Ya no puedo entender por qué voy y no encuentro salida Comprobarlo con su visión sintiendo que no me quedan más días Porque de no ser así no tengo razón de existir Y si no me dejan consumir lo voy a poder vivir Dame pronto una puerta, me quiero escapar Dame pronto una puerta, no quiero saltar Quiero encontrarle hoy a esto una solución Que no se atarde para volver a ser como he sido yo Es un nuevo día y bajo el sol hoy sigo aquí Esperando que algo nuevo se será antes que llegue el fin Esperando no verme obligado a tener que golpear Una puerta para escapar, para poder cambiar Madre. Madre. iau Ciudad. Laจะá Recuerdo cuando la conocí, estaba sola y bien parado ahí Tomaba un trago viéndote reír Bailaba sola en el mismo lugar, junte el coraje para irte a buscar Con esa nena yo quiero bailar, sigo de piso del lugar Quizás tú nunca dejes de brillar cuando ya estás Hasta la 103 fuimos a caminar, el 16 sobre ti amor, cuando lo hicimos dos Hasta la 103 fuimos a caminar, el 16 sobre ti amor, cuando lo hicimos dos Recuerdo cuando la conocí, estaba sola y bien parado ahí Tomaba un trago viéndote reír Bailaba sola en el mismo lugar, junte el coraje para irte a buscar Con esa nena yo quiero bailar, sigo de piso del lugar Quizás tú nunca dejes de brillar cuando no estás Hasta la 103 fuimos a caminar, el 16 sobre ti amor, cuando lo hicimos dos Hasta la 103 fuimos a caminar, el 16 sobre ti amor, cuando lo hicimos dos Tengo que ir y ya no estás más aquí, pero puedo sonreír Tengo que ir y ya no estás más aquí, el 16 sobre ti amor, cuando lo hicimos dos Hasta la 103 fuimos a caminar, el 16 sobre ti amor, cuando lo hicimos dos Tengo que ir y ya no estás más aquí, el 16 sobre ti amor, cuando lo hicimos dos Tengo que ir y ya no estás más aquí, el 16 sobre ti amor, cuando lo hicimos dos Un pacto con la lluvia ya nos dio, otra vez, otra vez Estás mojada y sin saber por qué, es el deseo que ha dado otra vez Lo que pasó ya nunca va a cambiar, cuando el destino va a correr a brillar Esta tormenta no para jamás, no, como un ladrillo más en la pared Acumulando rencores, no te das cuenta de lo mal que estás Atondo conmigo nena, si vas a andar hablando por ahí No usas tu nombre para arrepentir, todo lo que no te gusta de mí Voy a preguntar, cuando te decidas a quién apuntar Se termina el tiempo amor y la lluvia se fue con el viento Duele aceptar, entrar en un juego para olvidar Tendré que escapar lejos del infierno al deseo Me pone triste saber que es así Pero algo bueno me quedo de ti Aprendí solo a vivir así Cuando fui malo aprendí a sufrir La mala suerte está viviendo aquí Tu pacto con la lluvia ya nos dio otra vez, otra vez Estás mojada y sin saber por qué Es el deseo que ataca otra vez Lo que pasó ya nunca va a cambiar Cuando el destino va corriendo y ya Esta tormenta no para jamás Volvió a preguntar Cuando te decidas a quién apuntar Se termina el tiempo amor Y la lluvia se fue con el viento Viene a aceptar Entrar en un juego para olvidar Tendré que escapar lejos del infierno al deseo Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video